Lo digo en el libro y siempre he entendido la crítica, el malestar social, sobre todo, quizá de algunos no, que no les ha ido mal, pero de quienes perdían su empleo, de quienes veían disminuidas sus expectativas, pues cómo no voy a entender la crítica. Siempre me sentí el primer responsable.